Bueno, en primer lugar, más allá de la felicitación a nuestra selección, expresar el más absoluto repudio contra el atentado ocurrido contra la vida del ex presidente de Estados Unidos y actual candidato Donald Trump. Hechos aberrantes como este demuestran, por supuesto, que la libertad está en peligro, el mundo occidental, libre y capitalista, está bajo amenaza, no hay lugar para contemplaciones de este tipo de hechos terroristas. Por supuesto que el candidato Trump, lejos de victimizarse o pretender que se dicte un feriado, hoy va a participar de la Convención Republicana en Milwaukee y allí anunciará su compañero de fórmula, el capitalismo prevalecerá por sobre aquellos que quieren imponer una agenda contraria a la naturaleza humana, el futuro será libre o no será.